Una carretilla ¡Ah! ¡Hijo de puta! Estoy escuchando brillo Ok, se supone que... ¿Qué tenemos que hacer? No sé No sé, pero según dice que... No hay nada que merezca la pena traer a la sede o algo así Ah, mirá, esta va a estar a la furgoneta Alta llanta tiene la furgoneta Ok, hay que averiguar qué está pasando Ay, boludo, pasó una... ¿Qué mierda es eso? A una gallina Ya me estaba cagando de miedo, boludo Mirá a otro dinosaurio Ay, gallina, gallina, gallina A ver, hay que averiguar qué mierda está pasando en esta casa Tengo miedo de entrar, loco No abre Ah, claro, por ahí se puede entrar Las gallinas ¿Las gallinas serán para algo? Eh... no lo sé Porque están sueltas La puerta está cerrada Y claro, si tenía un candado Qué imbécil, loco No quiero ir solo, boludo No quiero ir solo, boludo Porque hay otra puerta Otro candado ¿Y esto? Una carretilla Hijo de puta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue eso? ¿Hijo de puta ¿Qué es eso? Ok Ah... ¿Que? Bienvenido ¿Y eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Aaah! ¡Mijón de puta! ¡Que nada, no, no! No quiero mirar ¡Siento que viene! ¡Siento que viene! ¡Fladio! ¡Fladio! No sé qué soy ¿Por qué? ¡No, Flavio! ¡Fladio! Decime que no me podés atacar ¡Hijón de puta! ¡Llaló! Soy yo, un décil Boludo, me hiciste asustar Busqué por una gallina Gallina, gallina ¿Pero qué soy yo? Boludo, estás como... Como mirando al piso Así, tipo un zombie A ver, pásame la captura Como si te estuvieras autochupando el pene Boludo, jajaja ¿Ah, sí? No, mírame para el otro lado Exactamente Ya te mando la foto Pero es que no sé qué puta pasó, boludo El viejo empezó a caminar Como que estuviera herido Y después sacó una super velocidad Y te agarró ¡Ahhh! ¡Está sonando algo! Un viejito pascuero ¡Ay, loco! Aquí está abierto ¡Ay, chingos! ¡Ahhh! 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 ¡No, no, no! ¡Este viejo, hijo de puta! ¡Este viejo, hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Me va a ganar! ¡Este al lado mío! ¡Este al lado mío! ¡Este al lado mío! ¡Oh, por Dios! ¡Tengo miedo! ¿Qué pasó? Tengo miedo de prender la puta linterna ¿Pasó para adentro la casa? ¡Sí! ¡Ay! Creo que si apaga la linterna No te ve ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hija de puta! ¡Qué mierda! ¡Oh! ¡What! ¡Qué mierda! ¿Nos acaba de comer? Ok Ok Eh... Bueno Parte 1 del plan ¡Corre como puta! A eso se le llama estrategia Run Bueno, ya hace rato toqué ¡No, no, no! ¡Lo toqué, no lo toqué, no lo toqué, no lo toqué! Necesitas usar eso, dice Y yo creo que lo que se abrió a la puerta era el gordito malulo Sí, sí Mira acá hay un cementerio ¿What? ¿Quién carajo tiene un cementerio en su casa? Me quedé quietito Loco, esto es muy terrorífico A ver, aquí se puede subir Carajo, hay un candado aquí ¿Y a la vuelta? Ah, no hay nada Ya sabes, si lo sentís al viejo Apaga la linterna Una de esas no te ve Sí, siento que me sopla la nuca Sí, sí Como si fuera un grone Ya Creo que está la parte trasera de la granja Sí La puerta está cerrada Vamos a tener que ir por esa puerta que estaba abierta Ya, no hay otra que subir ¡Ay, no jodas! ¡Apaga la linterna, apaga la linterna! Me cagando, ¿qué? Ah, documento Cuidar gallinas de corral es difícil Corren por todos lados y es difícil atraparlas A veces me imagino que las golpeo con un sartén Karen Ah Karen Oh, mira, tengo unas pinzas Buenas Hay que buscar la cocina Ah, es para abrir todos los candados Oh, mira todos los cosas A ver, voy a leer La abuela me regaló esta vieja baratija hace mucho tiempo Dijo que con ella se podría activar la magia del molino de viento si fuera necesario Daba la impresión de que estaba perdiendo la cabeza Dejé la baratija en el ático, Karen Mi marido John a menudo no está desapareciendo durante semanas por su trabajo Así que yo solo gestiono la granja, Karen 10 de diciembre a que la chupe Te juro ¿Quién carajo tiene su casa en un... Acá, 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 acá Acá hay otra Cocina, cocina Acá hay otra Uy, así se ve re terrorífico Y si viene peor, le hacemos de comer Ahí viene, loco Ahí Loco, ¿qué está pasando? Si me quedo quieto, no me ve Hay que salir afuera y buscar gallinas Capaz que si le damos de comer, viejo Ay, no jodas Bueno ¡Ahí está el viejo! ¡Ahí está el viejo! A ver, a ver, ¿qué pasó? Que venga el viejo y le doy un sartenazo en la puta jeta ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¿Dónde? Ahí, en la esquinita esa Aquí, 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 bro En entrada, miralo Yo me voy, yo me voy Bro Tengo miedo Cagaste Boludo Yo me fui para arriba Bro ¿Qué? Tengo miedo De prender la luz Porque entró a la casa Apagué la luz Y por ahora no está pasando nada Pero Está al lado mío Está al lado mío ¡Ah! ¡Hijo de puta! Sí, bebió la concha de su madre, boludo Te dije Dos mil años más tarde Por eso, después Si él come una gallina, va recuperando vida Ah, allá en el cementerio había otro candado, ¿no? Voy a ver Sí, fíjate una de esas Acá hay una estatua, Gil Acá en el... Está la estuata gigante La estuata Estuata Ay, loco Encima Cuando ya me agarra el viejo de mierda Ya se queda piola, parece, boludo ¡Cuncho, tu mano está acá, el viejo! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! Le di la gallina No sea huevón, amigo ¡Nos vemos! ¡Ahí está! ¡Ahí está, tú! Boludo, no te sirvió para nada darle la gallina Quiero creer que le está comiendo el estómago y no la pichula Y bueno, gente Si le gustó, por favor, deja tu like Suscríbete, que es totalmente gratis Y compartí para que lo vean otras personas ¿Ah? No, vos seguís cortando, yo estoy ocupado ¡Están aliando al viejo deprobado! ¡Ahí está! La pude bien firme ¡Ja! ¡Gay! ¡Ah! Sonó muy raro Ya, nos despedimos ¡Sí, sí, nos vemos, gente!